Hola que tal mi gente, aquí andamos medio malillos aquí en Miami, un poquito malo la garganta para chingarle todo este fin de semana Vamos a andar aquí todo el fin de semana mi raza pura gente rancho Nomás que ando malillo la garganta y aquí mi compadre Armando me ven yetar compadre ¿Cómo andamos compadre? Pues aquí al 100 Eso aquí compadre Armando Estoy preparando la La pinche agujona Ya preparando tiempo Aquí mi compadre es doitor, es doitor Nada de eso, solo en casos cuando no hay más Hay para las muchachas Hay que salirle al toro Hay para las muchachas que enfermen, mi compadre sabe inyectar ¿Verdad compadre? Sí claro compadre, es mi especialidad a las mujeres Eso Hay para la mujer que se enferme, mi compadre sabe medicina, sabe inyectar, sabe este Pues estamos aquí en el hotel Aquí mi compadre Bellín ya está haciendo la meme, ahí está Aira Está bien cateado el vato Míralo Ahí estamos ¿Cómo que qué traigo? Pues me van a inyectar un tubellín Dormos ahí, son las 12 Las 12 del día fueran para estar despiertos Aquí estamos mi gente, nos van a inyectar aquí el compadre Armando ¿Verdad? Con mucho gusto por ahí, está alivianando las pinches ¡Ay, hija de la chingada, pinche jeringa, está perra! ¡Ay, compadre! ¡Ay, me va a doler la pinche nalga! No está cabrón, no me gustan las inyecciones Pero hay saludos al compa Gama que hace rato me dijo que andaba echándose unas cervezas mi compadre Este, el compa Gama Hernández ¡Hola, primo! Ahí estamos ¿Dónde está? Para y cuaro, cochos Ahí estamos, dice aquí es de Tennessee, salud mi buen éxito Está echándose unas cervezas Yo quiero una inyección Ando enferma, dice esta florecita Río la compa Armando, que anda enferma las mujeres Ahorita mismo, ahorita mismo las arreglamos, compadre Ya está, mira, no va a meter un jeringazo ¡Ay, güey! ¡Ay, cabrón! No le va a meter aire porque se me va a inflar la cola, compadre No pasa nada, compadre Cabrón, en el hueso sí le dijeron a mi tía Hierba mala nunca muere Entonces no me va a llevar la chingada nunca Salud para la gente, guerrero, puro cocho guerrero Desde Washington Les deseo muchas bendiciones Manda salud, Humberto, te amo ¡Ay, güey! María Elena, me ama Dice aquí, compa Gama, ¿qué aguas con la jeringa, compadre Armando? Mira, mira, compa Compa Gama, para cuando te enfermes Mi compa Armando, mira, la que te va a meter Digo, jajajaja Eh, compa, mira, Gama El médico de las muchachas En este caso va a ser el médico mío Mira, compa Gama, gerrío Porque dice que es la que le van a echar Por ahí, saludos Qué buena salud Desde Huacho, Perú Hay salud para allá Salud de Veracruz Oiga usted, por lo que pasa Que ando enfermillo de la garganta Y me tengo que inyectar Porque voy a trabajar mañana Mañana trabajamos en West Palm Beach Y otro lugar, ¿cómo se llama? Este, híjole, no me acuerdo Pero ahí están los pinches anuncios Ahí arriba allá Salud desde Morelia Ahí estamos Ah, precisamente me van a inyectar Me van a poner una pinche Inyección ¿Cómo que pasas, compa Gama? Ah, cuando se pone uno Medio enfermillo Hay que inyectarse Porque si se toma unos pastillas Esas tardan como cuatro días Para que le hagan a uno Así que Con unas pinches inyecciones De volada Ahí está mi compa Armando, arreglando el jeringazo Trajo alcohol ¿Cómo lo puedo hacer? ¿Cómo lo puedo hacer? Creo que está ¿Cómo lo puedo hacer? Creo que mi compadre Está haciendo otra chingadera Ya me quedó la mano así, compadre El primer amor de su vida Ay, güey Ya tengo práctica Ya tiene práctica Fue el primer amor de su vida Muy bien Salud para la presa Villa García Gracias a los de San Marcos Te la salpa en el Estado de México Aquí Lo esperamos el 24 de abril Con un trago Dice Del guaje me compongo No, no, pues sí Pero ahorita no traemos el coche, guaje Dice No vayas a llorar, Humberto Ay, güey Pues pinche jeringota Tiene Mi compadre Y luego tiene la mano pesada, compadre Ya vayas acomodando la nalga Ya voy a acomodar, compadre Chingas A ver, compadre Aquí vamos a Aquí vamos a Este A A ver cómo está el show Vamos, recibo, dijo Dijo Pepito y Flor Ay, chiquilla Ay, güey Ahí estamos, mi gente Saludos al compa Gama Mira Te vamos a inyectar, güey Ahora que te enfermes allá En este En este Allá pa Que váyanos a Dallas Ya se le quedó la mano así Ya le quedó la mano Es que estaba agitándola Ya se te quedó la mano No, lo que pasa es que mi compadre Le quedó la mano medio aceleradita Así andaba Creo que esos son sus primeros amores Allá en el rancho Cuando andaba allá, pues en el terre Eran unos 20 años ya, mi compadre Ya tiene Tiene 30, mi compadre Hace 10 años Andaba el travieso Aquí estamos, mi gente Ya, a mí casi nunca me enfermo Pero hoy sí me pasó esa chingadera Aquí está uno que se llama Misa De paso de tierra caliente Dice, yo te inyecto No, ni madres compadre ¿Qué pasó? Es paisano de seguros De allá, paisano de Beijing Y este Uriel Ay, pues su chingada La neta, pinche jeringa Está fea Mira Mira, apúntale Mira Mira La que me voy a tragar Mira, hijo Dice, chanelada Mira, hijo Mira, hijo No mames ¿Qué pasa, compadre? Si tiene la mano Tranquila No la tiene tan pesada No Que esté pues bajita Porque si no No Tomas eso, si esta duele, compadre Ay, compadre Ay, ay No está con el coche Deleste, flojito Mi coche del este De un YouTube Ay, ay Estaban se la metían Estaban se la metían Y ya La jeringa No, también No, no, a ver el culo Ok Ahora Qué peludote Lo tiene Ay Si así tuviera Aquel camino ¿Cómo estaría el pueblo? Ay, todas Se la persinas No, le estoy Se la estoy midiendo No, me voy a Picar de nuez que siente que siente y la pata porque la pata ay huele chingada, me da ansiedad ya le esta gustando ay huele chingada, me dolió la pinche pata es que esa inyección es de la que duele, no huele aceite el liquido ese hijo de su puta siente como que me mocharon la pata compadre ahí esta creo que le llego hasta el hueso me metió todo el pinche cable el cable cabrón que vaya cabrón me metió hasta el plástico cabrón no pasa nada no se le vio nada no ahí esta mira sin donde? no se ve nada ya no le salio sangre si sale sangre chipote chillon no respeto el chipote con sangre si hay chico esa grande copa gama que andamos viejo dice que dice mi copa gama que asi dijo su hermano y le fijaron 5 ay no esta cabrón mañana me tengo que picar otra vez esperen la segunda función jajaja bueno por lo menos no tiene la mano pesada compadre no 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 que paso no no mas el aceite cuando entra se siente es que esta duele ya no le quise decir antes no yo soy malo para la inyección y yo le tengo pánico yo cuando nos iban a inyectar allá en el rancho dice alejandra la princesita ajajaja ponle aceite para que resbale jajaja 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 dice jajaja dice la malquerida gutiérrez jajaja ahora si ya le conocí hasta las nalgas a Humberto jajaja 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 dice jose Alfredo Leon jajaja tambien traen veterinario jajaja 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 jajajaja jajaja se trae veterinario jajaja 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 deasty Texas ah jaja el estado de... tierra que hay caliente. Pues ahí estamos mi gente, pues vamos a dormir. Quieren poner una de mi trocín. No, te voy a poner una de mi palo. Una de mi trocín. No, una de mi palo. Es una medicina que trae mi compadre ahí. Es hecha allá en el terre. Es una medicina perrona para alegrar el alma. Mira, está sudando Manolo. Mira, Manolo está sudando. Se puso a sudar. No, mi compadre. Es tremendo, mi compadre. Es un cabrón para aquí las muchachas. Venga, compadre, a las muchachas que quieran un médico. Mi compadre sabe de medicina. Quien quiere un veterinario. Quien quiere un veterinario. Las muchachas que andan enfermas. Mi compadre las inquieta. También sabemos castrar, compadre. Sí, también castrar mulas. Ah, no, pues las mulas no se acata. Y así que mi compadre. Es chingón para la medicina. Burros y este puercos y uno que otro viejo güey. Saludos desde Tambogrande, Piura. Tambogrande. Tambogrande, Piura, Perú. Ah, Perú. Ahí está para la gente de Perú. La gente de Perú. Ahí estamos mi gente. A ver qué día nos escuchan. Dicen que inyecten al Bellin. Dicen también. Ah, este coche está dormido. Ya. Ah, Bellin. Ah, está viendo la música. La música está dormida. La gente dice que inyecten al Bellin. Ahorita lo vamos a inyectar, Perú. Ahorita va a dormir con Armando aquí, el veterinario. Aquí con el doctor. Dicen mi compagama que si ocupas otra que le avises. Ah, que pasaba, compagama. Que pasaba. What? What's up, Benny? Voy a vacunar ya para que se caiga. Oye, el que estaba dormido. Ah, que dormido. Dormido. Bueno, ahí estamos mi gente, gracias. Ah, que muerto tan picador. Ahí estamos mi gente. Ahí a todas las razas. Eh, compare, compare Armando. ¿Qué le quieres decir a las muchachas que tengo un chingo de vistas, eh? Aquí estamos, este, disponibles para cuando ocupen algún tipo de inyección. Aquí se la aplicamos con mucho gusto. Una inyección. Y sin costo. Ah, sin costo. Sí, sí, eso. Es gratis. Ah, ahí está. O sea, ¿qué tipo de enfermedades aliviana usted? No, pues nomás siendo inyección, este, le ponemos, este, la que usted quiera y las que quiera. Ah, cabrón. Sí, y gratis. ¿Y para aplicar las de Mitrosin? Sí, esas son las mejores, las que mejor me quedan. ¿Y las de Mitrosin? También. No, pues usted lo agarró, pues, de las de las muchachas, digo, del caballero que le dijo, ¿no? Ahí, el compa dice que quería poner. El compa, el compa Gama ya, ya me quiere quitar la chamba, compadre, ya lo quiere inyectar también. ¿Verdad? Mi compa Gama no sabe, le va a gerrar. Le va a pegar a la almohada. Compa, como ahora que vengas a inyectar bien crudo, ya te florazo, compa. Por ahí el lunes está pelado, que ya te estoy, compa, por ahí el lunes. El compa Gama nos mete la pinche jeringa, le pega a la almohada. Estoy seguro. Ahí, Taira. Pues si no, nada, por el agujero, ni había agujero, compa. Ahí ya no ve. Ahí ya no ve. Ahí está. Dice el compa, abrazo, mi compa Eury. Ahí, Taira, que te habla, compa Gama, abrazos, compa Eury. Ahí estábamos, gira. Ahí estábamos, dice. Dice. Ah, cabrón. No, el compa que abrazó. Ah. Dice el compa que abrazó a mi compa Eury y que también quiere. Ah, el que me abrazó en Chicago. En Chicago, el que te dio el beso. El que me dio el beso. Muchacho. No, yo le di el beso a él. Tú le diste un beso en la boca a un hombre ahí en Chicago. No, no fue en la boca, pero sí le di un beso. Yo vi en la boca, pero no sé. Yo también. ¿Usted quiere compadre, hermano? Sí, sí, fue en la boca. Fue en la boca. No fue, no fue. Sí, sí. No trae. Sí, se trae. Bueno, mi gente, ahí estamos. Dice. Alexandra, la princesita quiere dos inyecciones con parmando. ¿Cuál? Se las aplicamos. Para llevar. Las quiere para llevar. Digo, el gabacho tugó. Tugó. Ya se me quitó el pinche dolor de la pata. Me dolió un chingo. Dice, yo duérmase para que se les quiten las orejas. No, perdón, las ojeras. Dice, salud de lo más alto de mi cama. ¿Cuál gallito? Ay, güey. Salud al gallito. Mira, compadre, ya le manda salud al gallito. El gallito picador, le vamos a llamar todo bien. El gallito picador. El gallito picador, ¿qué te parece? Me parece perverso. ¿Pica o no pica? Me parece perverso. Perfecto. No, perverso. Dice, me parece... Perverso. Vaya, vaya. Ya está. Ahí está. Quedó bautizado como el gallito picador. Bueno, besitos al Armando. Ahí les voy. Saludos. Se le dan mis mensajes. Gracias. Compadre, espía, sepa. Usted es el del video. Ahí estamos. Ahí estamos. Para la próxima. Aquí estamos a la orden. Cualquier inyección que quieren que se les aplique, hasta domicilio. Ahí vamos. ¡Ay, de los teléfonos! Teléfonos, los que aparecen en la pantalla. Ahí está. Aparece el pinche telefonillo. Ahí no me has colgado. Saludos a toda mi gente de República Dominicana. Gracias. Esto va. Va para los blogs. Invite a la gente a que se suscriba. Compadre, mando. Compadre, mando. Podemos, este... Cualquier tipo de servicio. Llámen. Llámen. Pueden llamar a estos teléfonos. A esos teléfonos, llámen. Sí, a estos que están aquí. Ajá. Y les hacemos el servicio. A los teléfonos que aparecen en pantalla. A esos. A esos. Llámen ya. Llámen ya. Compadre, invita a la gente a que se suscriba a los blogs de Tierra Cali. Ah, claro que sí. A ver, ahí compadre, mando. Se suscriban al blog de Tierra Cali porque podrán ver muchas... Muchas vivencias. Muchas vivencias de cómo vive el grupo de Tierra Cali. Cómo duerme. Cómo andamos aquí sin playera, dentro del cuarto. Cómo andamos en la alberca. Cómo duerme. Cómo duerme. Cómo duerme. Cómo echa pedos acá. Ay, no es cierto. Cómo se van al mar, a la playa. No, y quiero decirles que... Cómo a veces no están. Cómo mejor esto. Sacar vivencias del grupo. Cómo también a veces no comen también Tierra Cali. Sí, hombre. Andamos sin tragar, sin dormir. Apretados en una pinche camioneta así como pinches cerillos. Ya. A veces pues andamos acá a toda madre en un pinche avión a primera clase, pero también de las veces que nos toca andar uno arriba de otro, pues no nos queda de otra. Todo eso lo van a ver ahí en los blogs de Tierra Cali. Hay un día en los amores, como por ejemplo de Beijing, que está enamorado o que... Así, por ahí puede ver ya, Beijing ahí puede poner... Pinche velocidad tiene, mira, está dormido, parece la momia a Guanajuato. Ay, qué dormilón tan saludador. Entonces, compara que... Si mueve un pie quiere decir que sí. A ver. Si quiere. Si quiere, si quiere. Si lo hagas a la patita es que sí quiere. Beijing, ¿quieres? Sí quiere. Mira, si quiere. Si lo hagas a la patita es que sí quiere. Sí. Dice que quiere una muchacha. Se le está... Se le está... Está espolvoreando pero un pedo se le comienza. Ay, güey. Está espolvoreando pero un pedo se le comienza. Ármase. Ármase. Ahí, Beijing. Dice que anda buscando una muchacha. Sí, estoy soltero. Mándame una muchacha. ¿Qué? Ah, pues pídela, pues, güey. Estamos en cámara. Bueno, pues, pídela. Pídela ahorita en el sueño. Porque estoy soltero y le pido una muchacha, pues, a mí. Ah, lo pides como si fueron los de la lámpara maravillosa. El genio. ¿Cuándo chingados te vamos a dar? Ahí está, compa. Invita, pues, nomás suscríbanse a los videos de YouTube Tierra Cali Real. Ahí estamos. Ahí estamos a la orden. No se pierdan los... ¿Cómo se llama el blog, compa? Sí, este blog. No, el de YouTube. Este blog le vamos a llamar el piquete de Armando. A este blog. Lo va a subir a YouTube. El, el, el gallo, el gallo piqueteador. El gallo picador. El gallo picador. Picador, sí. Ahí se va a llamar el blog. Me va a decir que... Sí, sí, sí. El gallo... Mañana vamos a hacer otro blog que se llama el gancito. Órale. ¡Ja, ja! El gallo picador. Ahí se va a llamar el blog, compa. Mañana vamos a hacer uno que se va a titular la lechita con pan. Órale. No se lo pierdan. Pero ahorita es el gallo picador. Va para YouTube ahora mismo. Ahí está. Ahí estamos, mi gente. Y ya le vamos a dar los avances. ¡Ja, ja, ja! Suscríbanse entonces a Tierra Cali Real, mi gente, porque vamos a seguir subiendo videos. Este lo hicimos aquí para Facebook, pero los que van a YouTube ya no van a aparecer en Facebook, compa Armando. Sí, ahí van a estar. Esos ya son únicamente para YouTube, que sería... Para que los vea a la hora que sea. Y los vuelvan a repetir. Que no se pierdan. Que no se pierdan, porque en Facebook los videos se pierden. Se van. Ahí van a estar. Órale, pues. Ya estamos, mi gente. Buenas noches. ¿Qué saben, muchachos? Buenas noches. Buenas noches. Ahí estamos, mi raza. Por él, pues. Ahí estamos. El gallo se va a llamar este... El gallo. El gallito picador. Cambio y fuera. ¡Ja, ja, ja! Ha, 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 ha.